Con la participación de 80 mujeres originarias de San Andrés Guayapan, inició la tradicional Feria del Tejata y del Tamal, que tendrá lugar hasta el próximo 26 de julio, aquí en la Plaza de la Danza. A continuación, los detalles. El titular de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, José Zorrilla de San Martín Diego, inauguró la Feria del Tejata y del Tamal en compañía del Edil Capitalino, Luis Ugartechea Begué y del presidente municipal de San Andrés Guayapan, Margarito Manuel García Cortés. En este marco, José Zorrilla declaró que el objetivo de realizar año con año estas actividades es conservar las tradiciones y recetas ancestrales que han pasado de generación en generación, otorgándole el sabor único a los platillos oaxaqueños que son reconocidos internacionalmente. A pesar de los inconvenientes surgidos durante el evento por los bloqueos de transportistas que impidieron el traslado de las vendedoras al centro de la ciudad, se montó un operativo para facilitar el transporte de ollas, tamales, casos y demás enseres. Así, se espera recibir a una importante cantidad de turistas nacionales e internacionales que se darán cita en la Plaza de la Danza para degustar la gastronomía de Oaxaca. Con imágenes de Marco Galán, Parasites y Televisión, Paulina Córdoba.